Muchos dicen que un amor verdadero no existe, muchos dicen que amor a distancia es perderlo todo, pero hoy he aprendido que el amor verdadero si existe, ¿por qué? porque tú existes, y que no existen fronteras, y que no existen barreras, cuando hay un amor de verdad, no importa la distancia, no importa el idioma, solo importa amarse de verdad, ¿y quién lo diría? ¿Y quién lo diría? Que tú serías mi otra mitad. Yo Ismael, te quiero a ti en regalo con tu espacio, y me entrego a ti, y prometo ser bien, y prometo ser refiel, y me salvía antes, y me salví antes, y me salva, y me salva, y me salva, y me sesanta, y meala, todos los días, y me salva un abogando amor, el nullismo y el futuro. ¿Y esc oh, yo soy disadvantages? Te quiero a Dios, te quiero a Dios, como esposo, y me entrego a ti, en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, todos los días. Señor bendiga a estos anillos, que se van a entregar uno al otro en señal de amor y fidelidad. En la dificultad, Dios nos sostendrá, Él nos ayudará, y nos recordará, la promesa en el altar, la promesa en el altar. Señor bendiga a estos anillos, que se van a entregar y fidelidad. Damos gracias a Dios, por la oportunidad, de poder honrarle, conmigo. Me, recibe este anillo en señal de mi amor y de mi vida a ti. Y que todos nos han recibido con tus aplausos. Y no recordar la promesa en el altar, y aunque venga lo que venga en la enfermedad, en la escasez, en la dificultad, Dios nos sostendrá. Él nos ayudará y nos recordará la promesa en el altar, la promesa en el altar. And do it, and do it, and do it. Dice tantas cosas, tantas que al final no me sirvieron. Ya ni recuerdo quién tocó primero, si la fama o el dinero. Yo intenté por tantos años, y siempre es mi turno como un hombre. Y aunque no me acuerde cuándo y dónde, fue que el mundo se aprendió mi nombre. Y es que... Entre lumbos y dinero me arropaba el frío. Entre cámaras y fama me sentía vacío. Y cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo. Llegaste tú, justo antes de que yo tocara fondo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Siempre hay un amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ha llegado el tiempo del amor, ha llegado el día que esperé, el hermoso sueño que abracé, y voy a tenerte a ti como mujer. Oh, también ha llegado para mí, el tiempo de amar como mujer, hermoso día el que enseñó, me ha dado. ¡Epa, Leymar y Pilarcita! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!